La idea del ejército es involucrar a 100 niños, niñas y adolescentes de los municipios de Tarasá y Carepa en la campaña de Juega por la Vida, con la que se busca alejar a los menores de los grupos ilegales, especialmente de la guerrilla y bandas criminales, los cuales continúan con los reclutamientos. Lo que hacemos es una especie de campeonatos de microfútbol deportivos con los niños, les damos los uniformes, llevamos los balones, los árbitros y hay una serie de actividades también de carácter lúdico, de charlas, de conversatorios. Que salen de los malos caminos, que empiecen a hacer deporte, que es divertido. Solo en Antioquia, Córdoba y Chocó durante el 2014 el ejército ha recuperado a 21 menores de edad de las filas de los grupos guerrilleros o bandas criminales y según las autoridades, en las FARC, por ejemplo, habría orden de seguir con los reclutamientos. Por eso la importancia de las campañas de prevención. Por decirle algo, nosotros en un combate murió que es un cabecilla alias Chamaría del Frente Quinto de las FARC en el área del Uraba Antioqueño. Él andaba con una niña de 14 años que había sacado de la casa desde los 11 años. Las actividades de esta campaña, que también se adelantan en otros 22 municipios de todo el país, irán hasta el 14 de noviembre.